Mi nombre es Ángeles Díaz O'Kelly, soy docente de comunicación de la carrera diseño indumentaria de la Universidad de Belgrano. Hoy terminamos con la primera jornada de charlas en comunicación de moda. Convocamos a las especialistas y referentes de Argentina. Va a abrir el ciclo de comunicación de moda sustentable Andrea Lázaro y Mónica Vallejos de La Moda en Serio, del blog La Moda en Serio. Después siguen las chicas de 24 Style, Renata y Andy, que son amigas y bloggers. Van a hablar sobre lo que es la imagen, su blog. Nos van a contar un poco de qué se trata esto de meterse en el mercado de las bloggers y con su identidad, cómo se diferencian del resto, qué es lo que proponen. Y al cierre de la jornada la va a dar la socióloga Maru Rivero, donde va a presentar cómo hace su blog, la de Chica Lunar, y un poco su mirada sociológica de las tendencias, de la moda. Así que la verdad que tuvimos una convocatoria espectacular, la propuesta fue abierta, con mucha difusión en las redes, y fue una muy linda jornada. Gracias por estar acá con nosotros.